Estamos con Juan Pablo Anguilleri, terminaste tu sesión como concejal, ya había sido concejal antes, pero esta es otra etapa. ¿Cuáles son tus sensaciones en esta sesión inaugural en la cual viste el discurso del Intendente García y también un poco la conformación de cómo queda el Consejo Deliberante de acá para adelante? Creo que el discurso del Intendente fue un discurso bastante conciliador, un discurso donde habló de ejes temáticos de su gobierno, de continuar con obras, la verdad estoy muy agradecido por resaltar el plan hidráulico que se empezó en mi gestión, que se continuó en la gestión de Cuba y que hoy se puede estar terminando un plan hidráulico que va a evitar que se inunde el casco urbano como se mencionaba antes, la verdad me pone muy contento que el Intendente lo resalte y que él ya esté presentando en menos de 80 días un plan hidráulico para todo lo que es el resto de los barrios de General Rodríguez. Porque una vez que sacaste el agua del centro, en los barrios es mucho más fácil hacer la obra y mucho más rápida y que ya lo tenga presentando, la verdad me pone muy contento eso porque es estratégico que el vecino no se inunde y que no haya que estar sacando gente a la madrugada, que lo hemos pasado y son cosas que van a cambiar el futuro de General Rodríguez. Creo que el mensaje fue muy conciliador, fue un mensaje donde se habló de obras, se habló de generar inclusión, generar trabajo y generar posibilidades de estudio y en base a eso cambiar una movilidad social con trabajo real para los vecinos de Rodríguez. Creo que hay que trabajar fuerte en eso. Sabemos que tuviste un trabajo posterior a tu gestión incluso en temas industriales, en Moreno. ¿Hay algo en eso que tal vez le hayas presentado a Mauro que pueda llegar a traer alguna solución? Sí, tiene un secretario de producción, tiene un área de producción puntual, hay que hacer que las industrias que ya construyeron sus galpones acá, hay industriales que se juntaron con Mauro, que compraron la tierra por el 2013-14 en el polo industrial de General Rodríguez, hicieron los galpones y en estos cuatro años no se mudaron acá a Rodríguez por no tener un acompañamiento político de la gestión anterior, hoy ya se juntaron con el intendente, en los próximos semanas, meses, ya se estarían erradicando acá nuevas industrias para generar trabajo, creo que hay que fomentar que se sigan erradicando industrias acá. El hijo del intendente en su discurso hay que reactualizar y ver las ordenanzas de promoción industrial de acá de la municipalidad. La habíamos hecho en mi gestión, en estos cuatro años no se hizo nada, si eso se puede actualizar a los tiempos modernos y a la decisión política del Gobierno Nacional de generar factores para la erradicación industrial, genera trabajos genuinos que a Rodríguez y creo que hay que apuntar a eso. Creo que el trabajo es un eje fundamental y se tiene que hacer con herramientas políticas que permitan que las industrias se erradiquen y que den mano de obra genuina para la General Rodríguez, acompañado de, más allá de una universidad, mejorar centros de formación profesional y centros de trabajo. En el Parque Industrial de Moreno tenemos un centro acompañado con la UOCRA para generar capacitación en tareas como la construcción, gasista, electricista, que está faltando y una vez que un gremio como la UOCRA te acompaña en esto, creo que es estratégico para generar puestos de obra no calificados, pero que realmente tengan una formación y puedan estar registrados y estar rubricando un electricista, una matrícula para poder hacer la instalación eléctrica que hoy por ahí es difícil conseguirlo. Justamente hablabas del diálogo que manifestó García respecto también hasta de los espacios expositores y demás. Pareciera ser hace tiempo que no se vivía un discurso inaugural donde todo parece ir como más encarrilado con un diálogo, con menos factores de conflicto. ¿Esto se va a poder sostener o, bueno, desde tu mismo estilo y otros concejales, tal vez sea más aguerrido una vez que empiecen las sesiones regulares? Hay que ver lo que interpreta cada uno como proyecto. Yo creo que en los últimos cuatro años en el Consejo Liberante el Ejecutivo a todas las ordenanzas que mandaba el Departamento Legislativo las vetaba. Creo que el récord de veto de ordenanzas se dio en estos últimos cuatro años. Creo que ordenanzas estratégicas para Rodríguez fueron vetadas. Creo que hubo un montón de abayasamiento por parte del Ejecutivo. El Intendente Mauro García no dijo eso. Al contrario, quiere trabajar y consensuar y generar posiciones. Me parece más que respetable. Y creo que en eso hay que trabajar mucho. Ahora, lo que va a ser la oposición no está en mí decírtelo. Creo que lo va a ser nosotros. El bloque de Unidad Ciudadana trabajamos en las diversidades de cada uno. Trabajamos, planteamos nuestras ideas. El presidente del bloque. Por eso no había trabajado tanto con Cartu, con Reynaldo Torres, como otros compañeros. Pero la verdad, uno puede hablar, plantear ideas, propuestas. Y te escucha y hace en consecuencia. Y creo que en base al diálogo entre todos los compañeros podemos generar o aportar ideas para el Departamento Ejecutivo. Pero el que conduce los vecinos municipios es el Intendente y hay que acompañarlo en ese sentido. El año pasado mencionaste varias situaciones que había que investigar respecto de la gestión pasada. ¿Vas a hacer denuncias ahora una vez que comiencen? Hay que terminar de revisar las cuentas. Y en base a la revisión de cuentas, en base a las denuncias que nos respondan. Y creo yo que el Ejecutivo, al decirte las cosas que dijo hoy el Intendente, también hay áreas puntuales donde se están reviendo desde las auditorías en cuanto material de cada una de las áreas hasta los recursos económicos financieros. Y lo que voy a decir al Intendente es que estén llegando cartas de documento de contratistas o de empresas en la marco deuda, que no está documentada, son cosas graves para el municipio porque las denuncias tienen que hacer. La tiene el Intendente García, la tiene la gestión municipal de la General Rodríguez y la tenemos que pagar con lo que se nos cuenta. ¿El respecto de esas denuncias, está la posibilidad de que individualmente los concejales las hagan o todo va a salir por consenso? Los concejales van a revisar las cuentas puntuales de la municipalidad y en caso de que haya un delito hay que denunciarlo. Es obligación del funcionario público de denunciar un delito. Al día de hoy, que el Estado municipal tenga las deudas que tiene y estén pasando las cosas que pasaban, son cosas más que dudosas procedencias, las tenés que denunciar. ¿Hay algo que ya tengas, algún dato respecto a...? Estamos revisando las cuentas, estoy revisando las cuentas de manera tranquila y demás, pero tenés que ser muy serio a la hora de hacer una denuncia. No podés decir, voy a hacer una denuncia mediáticamente y no presentar la justicia. La justicia se la viene a la justicia como corresponde y presentar las pruebas en lo que es un delito. Por ahí, después la justicia lo evalúa y dice, ¿no está el delito o no? Sí, pasó esto. Entonces, la justicia tiene que tener las pruebas porque si vos no sos serio en la denuncia, después no trasciende y se hace como un hecho político en el momento y no tiene sentido. Una de las cosas también que refería García es al tema económico, al cambio que hubo de tener un largo déficit a pasar a tener superávit y aparentemente de más de 60 millones de pesos. ¿Consultaste respecto de cómo se dio esto? ¿De dónde salieron esos recursos? Todo tiene que ver con la seriedad que se maneja el municipio. El municipio ha recibido ayuda del gobierno nacional para poder afrontar el VEBRA, pero no tenés que estar afectando, usando fondos afectados a una obra para pagar el sueldo de los grandes municipales. Te habla de un cambio de matriz en la gestión y un compromiso en el control de las cuentas. Entonces, si hoy se puede hacer esto y antes había un déficit económico tan grande, te está marcando que se estaban mal utilizando los recursos, se estaban malgastando los recursos de los vecinos de Carlos Rodríguez. Si el intendente en estos meses pudo lograr esto, te va a hablar de un cambio de la realidad del municipio que a futuro le va a afectar a todos los vecinos para que mejoren. El vecino te empieza a pagar la tasa cuando ve obras o cuando ve compromiso. Que vos pases a tener una cobrabilidad excelente en un mes como enero cuando la gente se va de vacaciones, como lo dijo el intendente, y hoy, y antes no lo tenías y hoy lo tenés, habla de que el vecino está viendo un cambio real en la obra, en lo que se hace, y por eso te paga la tasa. ¿Se sabe de cuánto es la recaudación? Porque no se mencionó, dijo que era inédito, pero no... Fue muy significativo el aumento en la cobrabilidad del municipio en el cambio de gobierno. De lo que se recaudaba en los meses anteriores, lo que se empezó a recaudar después del día de diciembre, es muy significativo. ¿Ese es un voto de confianza, sería? Totalmente, yo creo que sí. El vecino no te paga y solo tiene confianza. Y que pague por un cambio de gestión, también tiene que ver con un arcajo que tenía de la gestión anterior. ¿Y esos se traducen 160 millones de pesos de diferencia? No, hay que ver las variables económicas, los aportes de la nación, los aportes de la provincia en cuanto a coparticipación, todo eso tiene que ver con ese trabajo. Ahí se tiene que sentar con el contador y el tesorero para hacer algo. O el secretario de Economía, mejor todavía. ¿Los funcionarios ya están cobrando a partir de ahora, sí, sus sueldos? Hay un área que está cobrando, creo que faltan nombrar algunos directores o algunos subdirectores, pero es una decisión del Intendente, ver cómo termina de armar el organigrama principal definitivo en base a los cambios que hicieron para mejorar la gestión. ¿Se sabe algo respecto de la cantidad de empleados? ¿Si subió, si se sostuvo, si cambió el plantel? En el 2015, actualmente, creo que subió más de un 30% a la planta de empleados municipales. Creo yo que el Intendente lo está analizando y está viendo qué está pasando y qué función realiza cada uno. Se va a hacer un análisis entonces. Lo está haciendo el Intendente. El Intendente tiene un plazo más o menos entre 60 y 90 días hábiles para poder revisar lo que es un inventario de la municipalidad, las cosas que pasan, todas las que cada uno, el jefe personal, la jefa personal tiene que llegar a definir todo eso, fundamentos, decisiones políticas de la cuestión anterior. Pensá que hubo cargos que se hicieron decretos nombrando cargos políticos a personas de manera permanente. La asignación de López como un cargo de planta de manera que se hizo... No se resolvió eso ahora. Y se lo despidió. Se lo despidió. Totalmente. Estuvo mal nombrado. Se sabe si continúa ahora a ir por vía judicial. ¿Se presentó López al respecto o no? No. Perfecto. Por último, para cerrar. ¿Cómo te recibe García a la hora de, por ahí, aconsejarlo? ¿Algo con la experiencia que ya tuviste de 5 años al gobierno de él? El Intendente tiene mucha historia y trascendencia política. Fue funcionario mío, fue funcionario en el 2003 con Coronel. Siguió siendo concejal desde el 2015 al 2019. Creo yo que tiene una experiencia más que completa para poder hacerse cargo de la Intendencia. Y si necesita que uno le dé una mano, le doy una mano. Pero el que toma la decisión es el Intendente y hay que respetarlas y saber los tiempos y la forma que tiene Mauro de hacer política y llevar adelante los destinos de Rodríguez. ¿Hasta el momento no tuviste una charla con él? No, 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 nunca, pero nos vemos. Le agradecí el gesto de hoy que me haya nombrado en la gestión con el tema del plan hidráulico, con los números de la finanza del 2015 cuando dejé la gestión, que la municipalidad no tenía ni deuda, ni déficit. Y en estos cuatro años se generó la deuda que se generó, el déficit que se generó y no se le cambió la mayoría a nadie. La única obra que se hizo fue el plan hidráulico que dejamos nosotros. García habló de que, como que reconoció que incluso a nivel municipal no se podía hacer demasiado con las gestiones nacionales y provinciales que hubo, que también colaboraron en esas circunstancias. La gestión nacional, la provincia fue un desastre y la municipal también. Creo que García en un tema de conciliar y un tema de hacer fue bastante medido en las palabras de la gestión, porque en general el déficit que se hizo, tener un intendente que te vetaba ordenanzas como te vetaba y hacía las cosas que hacía, no hablaba de una cuestión de diálogo y compromiso, como se había dicho el gobierno de Cambiemos en todos los ámbitos, tanto nacional como provincial como local. O sea que en tu manera de verlo, hay más compromiso respecto de la situación que se dejó de parte del gobierno de Darío Cuba, que es la que manifestó García. El municipio no tenía déficit, el municipio no tenía deuda. Si en cuatro años se generaron todo eso y no le cambiaste la vida a los vecinos de Rodríguez, es como tomar deuda a nivel internacional para que la verdad se vaya afuera. Si vos fundiste un municipio y ahora decís que hiciste una gestión excelente y terminaste perdiendo las elecciones, no estamos viendo la realidad de toda la película. Basilota decía que evidentemente tan fundido no estaba el municipio si se dio vuelta tan rápido. ¿A qué crees que, qué respuesta le darías? Digamos, como una previa de lo que van a hacer las primeras reuniones ahora en el... No, no sé qué fue lo que dijo. Como que no tenía que ver con, que no se había dejado fundido al municipio si en tan escaso tiempo pudieron dar vuelta la situación y que la deuda flotante no era tan grande, que era un poco más de 100 millones. Como dijo el intendente, eran 200 y pico de millones. Si la deuda flotante y las cartas de documento que están llegando a la municipalidad son de horas que hicieron la empresa, si no se les pagó, creo yo que hay realidad distinta, interpretación distinta de la realidad. O sea, no voy a hablar de algo que no escuché, pero me parece que decir una cosa así, habiendo dejado una deuda de más de 200 millones en papeles y gente que presenta cartas de documento todos los días, como dijo el intendente, reclamando pago de obra, creo que no hablan de una seriedad absoluta de lo que están diciendo. Pero bueno, no voy a hacer una opinión de algo que no escuché. ¿Te vas a pelear mucho con Basilota durante el año? No, yo no voy a pelear, yo voy a decir la verdad. No tengo por qué mentir, hay otra que mienten. Bueno, pero tuviste una relación previa con cuando él era funcionario tuyo y ahora... No, me parece que si estudias se la volvió a él y se la olvidaron unos cuantos. Ahora se acordó... No, no entiendo eso. Hay gente... Y más, cuando se confunden las cosas, la verdad es una sola. Hay que saber transmitirla y hay que ser muy serio. El tipo o la persona que no se acuerda ni del pasado, ni del presente, y piensa que más que los otros, se equivoca mucho. ¿Qué te pareció el tema de la ruptura que hubo en los bloques de la oposición? Es un tema de la oposición, eso no voy a opinar de eso. Bueno, muchas gracias por habernos. No, gracias a ustedes.